Bien, pues el taller del día de hoy es un taller muy importante porque estamos enriqueciendo la presentación básica de un linfedema, de unos cuidados necesarios para evitar esta complicación, con una información adicional acerca del Reiki. Invitamos a la señora Rebeca Certuche para que nos platicara sobre la importancia de este tratamiento que ya hoy en día se ha convertido en una terapia complementaria al tratamiento oncológico. La importancia de manejar tu energía, tu serenidad, tu actitud con el medicamento y los cuidados. Es el complemento necesario para que exista una buena evolución de cualquier problema de salud y principalmente en este caso que hablamos del tratamiento oncológico. Las asistentes el día de hoy han estado muy motivadas, todas realizaron sus ejercicios. Tuvimos también la intervención de nuestra compañera Adriana Castro, quien habló del cuidado de la belleza, qué importante es el cuidado de la piel, del cabello, de las uñas y hablar también sobre la nutrición, los aspectos básicos de qué debemos comer y qué debemos evitar. Este taller ha sido especialmente muy enriquecedor, tanto por el aspecto físico como el emocional, que lleva una medida muy valiosa para que todas nuestras asistentes cuiden su salud y tengan un mejor progreso en su alivio y en su rehabilitación. Es la primera vez que invitamos a la señora Rebeca Certuche, quien es reiquista, es profesional en el campo. Es la primera vez que la invitamos para darnos esta terapia y esperemos que nos acompañe en más ocasiones, porque sabemos que nuestra población es dinámica, tenemos siempre señoras nuevas y queremos que todas participen del beneficio de esta terapia que complementa y apoya el tratamiento y sobre todo el aspecto emocional para que haya una mejor solución dentro de este proceso de tratamiento oncológico. Las invitamos para que nos acompañen. Llámenos si quieren saber cuándo van a ser nuestros talleres. Les decimos que una vez al mes vamos a las unidades de medicina familiar, a las 78 del IMSS y venimos al auditorio del Issste y estamos de lunes a viernes en nuestra unidad de apoyo ubicada dentro del Centro Oncológico de Nuevo Laredo. Llámenos al teléfono 044-867-117-7676-76. Recuerden que ahora en febrero es el mes del amor, de la amistad y ese amor primero debe ser el que nos tenemos a nosotras mismas. Están a sus órdenes pelucas muy bonitas en la unidad de apoyo. Ya nada más están esperando para que lleguen ustedes y se lleven la que les queda mejor.